Música Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio Gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio Donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad Hoy es viernes 4 de junio del 2021 Hoy les saludamos con muchísimo gusto Su amigo Andrés Torres En los controles Saúl Ortiz Muy buenos días, Aldo Falcón ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos Buenos días, gracias a usted por sintonizarnos Ya le decía, a través de 11 estaciones En el sistema estatal de radio Vamos a iniciar viernes 4 de junio Las vocales radio Ya están al aire Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen también en Facebook Live Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo Por supuesto a quienes nos siguen en nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Muy buenos días a todos A quienes nos ven en la plataforma de videos de YouTube Allí estamos, las vocales todos los días En la plataforma de videos más importante del mundo Desde hace más de 8 años O sea, casi 8 años Estamos ahí Y bueno, con muchísimo gusto También usted puede ponerse en contacto con las vocales radio ¿De qué forma, Aldo Falcón? Así es Andrés Lo pueden hacer a través de un correo electrónico En vocalesradio.online.com En Twitter nos encuentran como ArrobaOficialVocales En Instagram estamos como Vocales-Radio Muchas gracias también a quienes nos llaman por teléfono Aquí a cabina Pueden hacerlo Si marca usted El 771-711-0848 O el 771-711-1069 Muchas gracias a todos Por estar en contacto con las vocales También en nuestra página de Facebook Ahí en el mensajero También mucha gente nos hace favor De seguirnos Y bueno, sus llamadas son muy importantes Sus mensajes, sus opiniones Por supuesto son la base de este programa Toda la información que usted nos hace favor De llegar, toda la comentamos Aquí la leemos Y por supuesto sus opiniones Sean cuales sean Ahí se quedan Y por supuesto Siempre, siempre muy agradecidos De su participación Muchas gracias por interactuar con nosotros Muchas, muchas gracias Bueno, les recuerdo Nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Donde tenemos notas informativas Donde tenemos entrevistas Reportajes Videos Fotografías Aldo Falcón está estrenando Drone Así es, muchas gracias Muchas felicidades Después de ¿Cuántos has perdido? Ya, dos perdidos Dos perdidos en este Sí Trabajo Desde que inició su Este aventura Desde los aires Aldo Falcón Con las imágenes de su drone Bueno, pues de ahí El apodo El apodo Muchas gracias Sobre el nombre de Aldron Y bueno, pues ahora Volvemos Vuelve a surcar los aires Del estado de Hidalgo Este nuevo aparatillo Que trae Ahí, no se pierda Las imágenes Muchas gracias por su apoyo Y por estar aquí Está más sinolis Este es Este es el mejor Este es el mejor Este no tiene El lente ahí Todo sucio No, es nuevo Y un larguísimo Etcétera Y además creo que Este sí es anfibio Este sí sabe nada No, no es todo Un poco Muy bueno Pues aún no encuentro Uno así Pero Muy bien Pues muchas felicidades No se pierdan las imágenes Del drone Gracias por su apoyo Por estar al pendiente Muy bien Bueno, vamos a cuestiones Importantes Como usted lo sabe Hidalgo permanece En el color Verde Del semáforo epidemiológico De la Secretaría De Salud A nivel federal Tengo entendido Que este fin de semana Se va a revisar ¿No, Aldo? Hasta el siguiente fin de semana Hasta el siguiente fin de semana Bueno, pues Continuamos en el color Verde Del semáforo epidemiológico Sin embargo Las autoridades de salud Nos insisten en que No hay que Descuidarse No hay que bajar la guardia Hay que mantener Muy vigentes Todas las medidas De precaución Para evitar contagios Por COVID-19 El uso del cubrebocas El respeto a la sana distancia Evitar los lugares concurridos Porque Pues el asunto No ha sido superado Ni remotamente Y desafortunadamente Pues Estamos esperando La nueva recategorización De esta autoridad De salud En el país Porque seguramente Va a haber Malas noticias Ya los indicadores Demuestran Que ha habido Un repunte En el número De casos positivos En prácticamente Todo el país Y si ustedes Que el gobierno federal Insistía O insiste En que el próximo lunes Regresen a clases presenciales Varias entidades De la república Entonces la ciudad de México Guerrero Este Entre otras Muchas Y que Pues que parece Que no Parece ser Que la mayoría De las entidades Que están en esta categoría Que estaban en esta posibilidad Ya se negaron Ya anunciaron Que no hay condiciones Que no tienen las condiciones Que no tienen condiciones Creo que solamente Persiste O insiste La ciudad de México En este tema Y bueno Pues ahorita Vamos a platicar Porque es nota nacional Es una tendencia nacional Y todos los diarios Los diarios De circulación nacional Traen información Al respecto Ahorita vamos a platicar Mientras tanto En Hidalgo El gobernador Omar Fallaz Meneses Insiste a la población Le pide a la población No bajar la guardia Poner mucha atención En las medidas mínimas Necesarias Para evitar contagios De COVID Incluso Si usted ya está vacunado Incluso Si ya recibió Las dos dosis De acuerdo Al laboratorio Que pertenezca A la vacuna Que usted le aplicaron Bueno pues Incluso En esta condición La solicitud Del gobernador Omar Fallaz Meneses De todo el sistema De salud del estado Es a no bajar la guardia Cuidarse mucho Aldo Falcón Así es Andrés No hay que bajar la guardia Como comentas Y perdón Y el gobernador Nos da las cifras también Así es En Hidalgo Tenemos 39.062 casos confirmados 6.959 sospechosos Y 6.124 defunciones El sistema de salud En el estado de Hidalgo Participa junto Con el gobierno federal Con la Secretaría del Bienestar Con la Secretaría de Salud Pública Con la Secretaría de Defensa Nacional En el programa Para la aplicación De la vacuna anti-COVID En diferentes municipios A en este momento Personas que tienen Entre 50 y 59 años También a todos los adultos mayores Que por alguna razón No se vacunaron En la primera O en la segunda fase De la vacunación Para su sector Desde edad Bueno también Todavía se están vacunando A personas de este sector A mujeres embarazadas A mujeres embarazadas Mayores de 18 años Y bueno Ahí va avanzando La vacunación En nuestro estado Muchos adultos Que tienen Entre 50 y 59 años Ya recibieron Al menos La primera dosis De la vacuna anti-COVID En los próximos días Se anunciarán Se anunciarán las fechas Y los lugares Para recibir Aquellos En donde ya se vacunaron En primera instancia Bueno la segunda dosis Y los municipios En Hidalgo Que aún no han iniciado La vacunación Para este sector De 50 y 59 Pues también Ya muy pronto Se va a anunciar Cuando y donde iniciará La vacunación Así que Ahí va avanzando En Hidalgo Es uno de los estados Afortunadamente Donde el programa De vacunación anti-COVID En la población Ha pues tenido Mayor Mayor celeridad Ha ido más rápido Por decirlo así Y afortunadamente También hay buena Respuesta Personal de salud También ayer Se vacunaron Antier se vacunaron No ayer Antier recibieron Personal de salud La segunda dosis De la vacunación Ellos ya van muy avanzados Recuerden ustedes Que el primer sector A vacunarse En nuestro país Pues fue precisamente Todos aquellos Que están trabajando En el tema De la salud De los mexicanos Bueno ellos también Van muy avanzados Usted lo sabe Se vacunó El sector educativo Recientemente Casi al 99% Se logró la cobertura De todas las personas Que participan En el sector educativo Maestras Maestros Personal de apoyo A la educación Administrativos Gente de recursos Humanos Gente de recursos Materiales Y bueno Es un universo Muy grande El sector educativo Afortunadamente Ellos también Ya entraron En este esquema De vacunación Y ahí va avanzando Ahí va avanzando Aldo Así es Momento de no bajar La guarda Como momentas Hay que seguir Las medidas de biosalud Como guardar La sana distancia Limpiar y se infectar Los petros De curso común También evitar Tocar nariz Boca y ojos Con las manos sucias Muy importante Le pedimos Le recomendamos Le solicitamos Estar al pendiente En las transmisiones De radio y televisión De Hidalgo En los diferentes informativos Porque en conjunto Con la Secretaría Del Bienestar Con la delegación En Hidalgo De la Secretaría Del Bienestar Se presenta A través de La señal de Hidalgo Radio La señal de radio Y televisión Pues los calendarios Las agendas De este programa De vacunación Para toda la población En este momento Les repito Bueno Vamos En el En el Grupo de edad De 50 A 59 Pero ya Ya oficialmente Se anunció Se dijo Que muy pronto Ya No un par de semanas Me parece Así es Se va a tener Ya fechas Y lugares Para el siguiente grupo De los de 40 A 49 Ahí tampoco Entras al lograr Todavía Tú tampoco Tú saltó Y ya te vacunaste Con los demás De 60 ¿No? ¿Todavía? Ajá Sí Ya hay una vacuna Está en fase experimental Para mayores de 12 años Eso en los Estados Unidos Pero sí También ya pronto viene Porque Saúl Pues resulta que no No entra en estas categorías Y existe todavía Bueno A ver algo De hecho ya si quieren inscribirse Ya pueden hacerlo en la página de internet MiVacuna.com Muy bien Bueno Rápidamente Sobre otros temas La Comisión Nacional del Agua La Conagua A través del Sistema Meteorológico Nacional Insiste Que habrá lluvias De fuertes O de intensas A muy intensas En gran parte del Estado Principalmente ayer Se hacía este pronóstico Para diferentes zonas de la entidad El llamado de las autoridades estatales Es a tener Mucha atención A poner mucha atención En los lugares Donde se pueda Haber cierto riesgo Para la población Como son los lechos De los ríos De los arroyos Los lugares En las riberas De los cuerpos de agua Como lagunas Lagos Depósitos Como bueno Presas Para que la población Este pendiente En estos días Ya que se espera Que continúe el temporal Que continúe lloviendo Y bueno Estos cuerpos de agua Les decía yo Las presas Los jagüeyes Las lagunas Los lagos Tengan recuperación Si crezcan En sus Pues Embalses En estos En sus riberas Debido precisamente Pues a las intensas lluvias ¿No? A la gran cantidad de agua Que se espera Que llueva En los próximos días En diferentes zonas del Estado Así que Ponga Mucha atención A las emisiones De radio y televisión Donde le vamos a estar Avisando sobre este asunto Y bueno Pues ayer volvió a llover Intensamente En buena parte del Estado En la capital hidalguense En la zona metropolitana De Pachuca También llovió No quizás con La fuerza De un día antes Es decir Del jueves ¿No? Del miércoles El miércoles Que cayó una intensísima Una muy fuerte granizada Muy Intensa granizada Mejor dicho Allá en el sur del Estado Todo en la zona De Zapotlán De Torcayuca El sur de Pachuca Pues llovió fuerte Y además Granizó Aldo Así es De hecho Se vio seriamente Afectada La carretera México-Pachuca Hasta la altura Del C5 Estuvimos reportando Y para este fin de semana Van a continuar las lluvias Por favor Si va a salir a carretera Respeta los límites De velocidad Y con precaución Para manejar Muy bien Bueno Hoy es viernes 4 de junio Es el último día Laboral de la semana Pero el próximo domingo Tendremos elecciones Habrá elecciones En nuestro país Y bueno En muchos estados Se va a renovar La gobernatura Se van a renovar Las presidencias municipales Es la elección Más grande de la historia Por el número de cargos Que se van a elegir El próximo domingo Nada más por eso Para el capítulo hidalguense Para lo que hace A nuestro estado Vamos a elegir Diputados federales 7 distritos Componen nuestra entidad En este sentido Y también vamos a elegir Diputados locales 18 por el principio De mayoría 12 por el principio De representación proporcional Para sumar 30 Quienes serán Los nuevos representantes Populares Ante la legislatura local Así que bueno Ojalá que usted Ya esté Pues pensando Por quien va a votar Para quien va a apoyar Pero le recomendamos Le pedimos Solicitamos Amablemente De la manera más atenta Que el próximo domingo Vaya usted a votar Vote por quien quiera Vote por quien Mejor le parezca Pero vaya a votar Participe en este ejercicio Ciudadano En este ejercicio Democrático Y pues ejerza Su derecho Su obligación También ciudadana Porque muchos le dicen Así Uno se hace un derecho Otro se hace una obligación Como usted lo quiera ver Pero vaya Y participe Si usted ya tiene Más de 10 años Tiene su presencial elector Pues gúsela Hágales el gasto Como también le digo yo De hecho se va a contar Con todas las medidas De salud Para que no tenga Ningún riesgo En los municipios De Acaso Chitlán Y en el municipio De Ixmiquilpan Además Habrá una elección Extraordinaria Para elegir Presidente O presidenta Municipal Recuerde usted Que el año pasado Tuvimos elecciones Municipales En Hidalgo Y de El resultado De este proceso Las autoridades Decidieron Adular En Acaso Chitlán Y en Ixmiquilpan Los resultados Sin convocar A una elección Extraordinaria Se decidió Empatarla Con el proceso Electoral De este 2021 Así que Allá la gente Que me está escuchando En Ixmiquilpan Que sé que son muchos Además de enviarles Un saludo Y agradecerles Siempre Estar pendientes De las vocales Bueno Pedirles que El próximo domingo Vayan a votar Elijan a sus Presidentes Municipales O su presidenta Municipal Como usted quiere También a sus Diputados Locales Y a sus Diputados Federales En Ixmiquilpan Mismo caso Para este Municipio De Acaso Chitlán Acá en la zona Cercana A Tulancingo Una zona Preciosa Muy bonita La zona De Acaso Chitlán Bueno Pues también La misma condición Elegir Presidente O presidenta Municipal Elegir Diputados Locales Elegir Diputado Federal El próximo domingo Ojalá Hacemos votos Que la participación Sea ejemplar Que haya mucha Mucha gente Votando el próximo domingo Y también Que todo transcurra En completa calma Que sea una fiesta Una fiesta El próximo domingo El tema El tema De las elecciones Ya sea que a usted Le gusta ir a votar Temprano Usted va y se forma Temprano Las casillas van a estar Abiertas desde las 8 De la mañana O si usted es De los que primero Prefiere ir a almorzar Tomárselo con calma E irse después A la casilla O si usted es De los que prefieren Ir ya en la tardecita Ya después de comer Ya cuando platicaron Con la familia Ya que Descansó usted Por ser domingo Bueno pues ya Por la tarde Hay gente que prefiere Ir a votar El asunto es que Pues vaya Participe Lleve su cubrebocas Lleve su credencial De elector ¿No? Si usted está Muy involucrado En los temas De la salud Y quiere tener Muchísimo cuidado Y evitar cualquier Riesgo de contagio Lleve hasta su lápiz Lleve su crayola Eso sí Vaya usted solo Por esta única ocasión No se haga acompañar De nadie De su familia Para que rápidamente Pueda usted Entrar a la casilla Va a decir Ahí A ver Gel antibacterial Todo el mundo Con cubrebocas Va a ser Tratar de hacerse Muy ágil El proceso De identificación Del ciudadano Se le entregarán Sus boletas De inmediato A la casilla Y luego pues ya La aplicación De esta tinta Indeleble Que se publica En los pulgares Para identificar Que esa persona Ya ejerció su derecho Ya votó Y rápidamente A otra cosa Para que este asunto Sea en los márgenes De el cuidado A la salud Que más Se permitan Que más Sean posibles Saldo Así es Este 6 de junio Todos a votar Muy bien www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página oficial Vamos a ir al corte Es viernes No es quincena Pero es viernes Previo a las elecciones Así que bueno También Mucho festejo Muy contentos Vamos todos a votar El próximo domingo Regresamos Comunícate con nosotros Ay Esto es más cachetón Porque me aprieta El 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 Cuida tu salud Y la de los tuyos Quédate en casa Hidalgo Rato Terminaste la secundaria Y no sabes en donde estudiar En el Conalés Hidalgo Plastel Pachuca 1 Tenemos un lugar para ti Prepárate como profesional Técnico bachiller Con nuestras caderas técnicas Evo Construcción Electromecánica industrial Contabilidad Ah Ya vi Ah Títulos y cédula profesional Ah Ya se descansé Como el chiste de la niña A la que le sueltan las trenzas Ya Sí Sí Comunícate en nuestra mesa de atención 171-216-3385 Ven Y se parte de la familia con el El ¿Cómo defiende los derechos político-electorales del tribunal electoral? El tribunal electoral se encarga de defender su participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializadas Haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándose la seguridad de que tu decisión siempre se respete ¿Tienes mensajes? Sí, muchos Yo también lo que estoy viendo Por estar platici-platici A ver, vas Hasta nos escribió Eduardo Velázquez Es el primer comentario, eh Qué bueno, qué bueno Dice, soy el primer comentario ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice muy buenos días, feliz fin de semana, soy el primer comentario A ver, vamos a leerlos, todos los comentarios, a ver Claro que sí A ver, porque dice No, pues buenos días, fin de semana, soy el primer comentario Sí Gracias Eduardo, qué amable eres Hugo Samuel Meneses Somos equipo, saludos equipo vocal de Villa de Sontepec Gracias Sí Muchas gracias a la gente Oiga Islas igual José Fuentes, recién Diga, sea muy buen fin de semana Saludos desde Iniquilpan Gracias, pues ándale, vámonos con todos Mira, dice 25 personas Ya rompimos nuestro récord, era de 14 Según lo que dijo el señor, ¿no? Que el día Sí Muchas gracias, ya estamos de regreso Gracias a mis compañeros en las 11 gerencias Ellos son los que hacen posible Las 11 gerencias de Radio Estatal Ellos son quienes hacen posible esta transmisión Mis amigos en los controles Como Saúl, como Quique, como Edgar, como Fer Juan Carlos, por supuesto Siempre nos apoya muchísimo Giselle Toda la gente de Radio Estatal, de verdad Allá en la Huasteca, mis compañeros del Vocero En Tlanchinol En Jacal, en Iziquilpan En Tula, en Tepeapulco De verdad, muchas gracias a todos A los que no mencionen Huichapan, por supuesto También, gracias a todos Por su apoyo Por su trabajo En San Bartolo También Radio San Bartolo A todos Gracias Muchas gracias Por su apoyo Son ellos los que hacen posible este programa Es de verdad Gracias a su esfuerzo A su talento A su dedicación Que las vocales radio Todos los días están al aire Desde las 7.30 Y hasta las 9 De la mañana Mi reconocimiento A su trabajo A su dedicación Nosotros simple y llanamente Somos La punta de un iceberg Donde hay mucho trabajo Mucho compromiso De verdad Mucho amor a la camiseta De verdad De verdad Lo digo Sin Sin estar exagerando De verdad Creo que hasta me quedo corto Por el gran esfuerzo Que hacen mis compañeros La vocación Que demuestran El compromiso Con la responsabilidad De informar Todos los días Es gracias a ellos Nosotros aquí nada más Venimos De verdad Es la punta del iceberg Pero si Saúl No nos hace favor De ayudarnos Simple y llanamente Por citar un ejemplo Con Carlos Todos mis compañeros En las hojas de gerencias Las vocales Nomás Nomás No estarían al aire Así de simple Aldo Falcón Saludos Eduardo Velázquez Muy buenos días Soy el primer comentario Muchas gracias Por estar al pendiente Lisba Aldespino Buen día Andrés y Aldo Excelente fin de semana Gracias Olga Islas Saludos a vocales radio Gracias En Ciudad Sagún En Ciudad Sagún Mirna Isabel Rubio Buen día Hay que cuidarse mucho Gracias Fausto Javier Buen fin de semana Vocales radio En Tasquillo Jesús Fausto Fue un fin de semana Desde Xmiquilpan Gracias José Fausto Reséndiz García Juanpa Moreno Que tengan excelente fin de semana Amigos de vocales radio Gracias Hugo Samuel Saludos al equipo De vocales radio Desde Villa de Tezontepec Muchas gracias Muchas gracias Hugo Samuel Meneses Elizalde Buenos días A todas las personas Que se están conectando Que nos saludan Yadira Rosas Gracias A Ma Benítez Jacqueline López Pedro Escamilla Lorenzo Cruz Gracias a Juan Fuentes También A Yad Tasquillo Que me están Sintonizando Que nos están escuchando A través de la red De silencio De silencio De veda electoral También se le dice así O también De reflexión De acuerdo a lo que dicen Los Ahora sí que estatutos O los temas oficiales Respecto a los Procesos electorales Terminaron las campañas Terminó la propaganda Terminó La publicidad electoral Como usted le quiera decir Candidatas y candidatos En este momento Deben de estar Totalmente inactivos Simplemente esperando El día De la elección Porque La ley dice Tres días antes Silencio Absoluto Así que el próximo domingo Tendremos elecciones Mientras tanto Cualquier actividad Procelitista Cualquier actividad Donde se haga Promoción Mención O alguna Alusión A candidatos Candidatas O partidos Bueno pues Está Totalmente Prohibida ¿No? Ayer por ejemplo En el Congreso del Estado Los diputados Trabajaron muchísimo Trabajaron Por varios aspectos Pero sí Todos evitaron Hablar de temas Electorales ¿No? ¿Por qué? Pues porque Simple y llanamente Hay que apegarse A lo que dice la ley Para evitar Sus circunstancias Sobre todo En un proceso electoral Tan grande Como el del próximo domingo Que se viene manejando Desde hace casi seis meses Prácticamente seis meses Para organizar Este proceso Y también Les digo algo Este proceso De campañas Este periodo De campañas De dos meses Que acaba de concluir Apenas el miércoles Ha sido uno De los más Violentos En la historia De México Varias muertes Yo le diría Decenas de muertes Desapariciones Secuestros Balaceras Amenazas Y un sinfín De actividades Ilícitas En contra De candidatos Y candidatas En todo El país Así que ha sido Un asunto Delicado Para quienes Sobre todo Participan Directamente En estos temas En estos asuntos Y bueno Ya lo estaremos Platicando el próximo Lunes Con Ya con los datos Preliminares De la elección Los resultados Preliminares Aunque recuerde usted Que los resultados Oficiales Se van a dar a conocer Hasta el miércoles Por la noche Miércoles será El día en que Sean Los El recuento O el Conteo Oficial De la elección Hasta el próximo Miércoles El miércoles Siguiente Al domingo De la elección Así dice la ley Y mientras tanto Pues vamos a esperar En la línea Telefónica Aron Oviedo Todo el mundo Quiere salir Todo el mundo Quiere estar En periódicando Ando Aron Oviedo ¿Cómo estás? Buenos días Se acabó la semana No es Decía yo No es quincena Pero es fin de semana De elecciones Y creo que debemos Estar contentos Creo que debemos Pedirle a la gente Que con el mismo Optimismo Con el que va Al cajero A checar Si ya cayó Si ya depositaron O con el mismo Optimismo Nada más que con La credencial De elector En este caso El domingo A votar ¿No? Así es Así que No es con la tarjeta Del banco Pero si es con La credencial Que normalmente Lo utiliza Todo el mundo Para identificarse Para ir al banco Y también Para entrar A ciertos lugares Pero hoy Este domingo La van a utilizar Para lo que fue creada ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí Que para lo meritito Importante Para lo que Se concibió Esta identificación Ahora sí Va a ser utilizada El próximo domingo Como el documento Que certifica Que somos ciudadanos ¿No? Porque dice Aldo Y Saúl Que ellos la usan Cuando van a la barandilla No sé Donde sea eso Pero este No Ahora sí Ahora sí Es para votar ¿No? Ahora sí Siempre ha sido Para votar Pero El domingo Se va a utilizar Como decía Para lo que fue creación Algunos le han hecho Mal uso Pero bueno Son niños Que van a ir Derejando Su camino De la vida Ojalá que sí Ojalá que sí Porque ya está Calendario Luego les quieren Dar ahí Y no estoy hablando Ahora sí Que parece chiste Pero es anécdota Parece chiste Pero es anécdota Oye Mi querido Aarón ¿Qué dicen Las portadas nacionales? ¿Qué dicen Los diarios Este viernes 4 de junio? A ver Con reforma Cancelan a Kamala En Senado Es universal Reignarán elección Con más de 100.000 efectivos Extenso Guardia Nacional En alerta Por elecciones Milenio Estados Unidos Se queda Sin nacimiento A periodistas Y organizaciones En México La jornada La entre Estados Unidos Misión mundial En contra De la corrupción Crónica Estados Unidos Confirma Apoyo A las organizaciones Anticorrupción El economista Regresa Con fiesta Del consumidor A su mejor nivel En los últimos 15 meses El financiero Reconoce Bacisco 16 Hackeos A bancos El heraldo De México Cine y Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Fraude Electoral Cosa Del pasado El sol De México Adelantan Cambios A los libros De texto Y el Uno más Uno Por crisis Económica Y pandemia Quiebran En esta administración En esta administración Van a Vigilar Van a custodiar Las elecciones En todo el país El próximo domingo Carreteras Pues instalaciones Estratégicas Aeropuertos Puertos Marítimos Por supuesto Centrales De autobuses Y Diferentes Instalaciones Importantes Vamos a decirlo así En nuestro país También estarán Custodiadas Los elementos De la Guardia Nacional No pueden acercarse A las casillas Me parece que La distancia Oficial Para O las restricciones De 150 metros Pero Pues una elección También muy custodiada Muy cuidada Pues Lo amerita ¿No? El proceso Que ha llevado Para llegar A esta fecha El próximo domingo Ya lo sabemos Tú lo hablabas De este número De violencia Y efectivamente Desde las Desde las primeras horas De la mañana Pues la Guardia Nacional Y la Fiscalía Especializada En los delitos Electorales Estarán en alerta Y se coordinarán Con autoridades Estatales Y locales Para los comicios De este 6 de junio Y efectivamente 150 metros Será la distancia Mínima A que los elementos De la Guardia Nacional Deberán estar De las casillas Electorales Andrés Entonces Sí una Una jornada Muy cuidada Sí una Jornada En su Antecedente Que ya hemos mencionado Muy violento Pero también Para darle Esta certeza Y esta confianza A la ciudadanía Que la decisión Está en ellos Es ahorita Como tú ya lo comentabas El momento Para que reflexionen Todos los demás En silencio Y para que el domingo Efectue Vamos a llamarle Su derecho Que también Podría ser Hasta tu obligación ¿No? Pues claro que sí Ojalá que todo Marche bien Y bueno Esta es la Digamos La noticia Que acapara Los espacios Informativos De primera plana A nivel nacional La otra noticia Que yo más bien La Construiría En una sola Bloque En un solo Tema Es el asunto De la relación Entre México Y los Estados Unidos Si usted revisa La presión Nosotros tenemos La oportunidad La posibilidad Como gente De los medios Aarón Aldo Y todos quienes Estamos involucrados En este negocio De revisar Todos los diarios Todos los periódicos Incluso que se publican En el país No solo En la Ciudad de México Sino diarios locales Diarios nacionales Por supuesto Diarios internacionales Por eso Hacemos una especie De resumen Una especie Digamos De cosecha Diaria De informativa Si usted ve Todos los diarios Todos los diarios Nacionales El día de hoy Solo los que se publican Desde la Ciudad de México Y para todo el país Todos En su portada Contienen Estos tres temas Que resumen La relación Actual Entre México Y los Estados Unidos Primero Que el Senado De la República Decidió Que en la próxima Visita De la vicepresidenta De los Estados Unidos A México La señora Mala O Malala O Ella Mera La vicepresidenta De los Estados Unidos Pues que mejor Ni se acerque Que mejor Ni vaya Kamala Que mejor Ni vaya Al Senado Tenía planeado Entre muchas actividades Que va a tener En nuestro país Platicar Con los Senadores Dicen Estos Que debido A la Efervescencia Política Al tema Electoral Que va a estar Muy vigente Mejor Por esta vez Van a pasar ¿No? Mejor No platicar Con La Vicepresidenta De los Estados Unidos Es decir Se modifica La agenda ¿No? Y no Estará Con los Senadores Ahí un tema Número dos El gobierno De los Estados Unidos Ayer hizo Oficial Que no solo Le va a seguir Dando dinero A organismos Civiles A organismos Culturales A organismos Políticos Y a otras Organizaciones En México Y en el mundo Para Luchar En pro De la democracia No solo Les va a decir Así textual Dice el comunicado No solo Vamos a darles A seguirles Dando recursos Les vamos A aumentar Las partidas Para que continúen En la búsqueda En la lucha Por la democracia Respuesta A las declaraciones Del presidente De la república Número López Obrador Que el pasado miércoles O martes Todavía insistió En que el gobierno De los Estados Unidos Daba maíz con gorgojo Porque financiaba Estas organizaciones Pues fíjense ustedes Que le conteste El gobierno No solo las financió Les voy a dar más ¿No? Y por último ¿No? Para Digamos Cerrar con broche De oro En esta bonita Relación que hoy Tenemos con los Estados Unidos Como nación Pues nos dicen Ah Y vamos a dar Casi 100 millones De vacunas Anticovid Vamos a regalar Vamos a donar 100 millones De vacunas Anticovid Para Canadá Para Algunos países Me parece que de Asia Y sí Y a México También le vamos a dar ¿No? Le vamos a regalar Unas vacunas Anticovid De estos que no son Cancino Que son me parece Johnson & Johnson De una sola dosis ¿No? Y entonces Ahí el gobierno De México Contesta Muchas gracias Sí Gracias Presente Sí Le agradezco Por eso dije Resumo Este tema Este bloque ¿No? Para que Nuestro auditorio Conozca Cómo está la relación ¿No? Entre México Y Estados Unidos Cómo es bien fácil ¿No? Como dicen En mi pueblo ¿No? Pues este Estar Cuando el perro Los perros Se oyen ladrar ¿No? Allá a la distancia Pero cuando ya Está aquí Le abres la puerta Resulta ser Que es un lindo gatito Cierto Es cierto Es un lindo gatito ¿No? Mi querido Aarón Aquí Y déjame Aún Abre también Porque la relación El gobierno De México Y los Ellos Algunos periodistas Ellos Algunas empresas Editoriales No ha sido muy buena Pero también Este apoyo Que está hablando Estados Unidos También va Para periodistas Y también Ahí fue otro Otro mensajito Para Al gobierno De México Mensajote ¿Cuál mensajito? Se lo dijeron En su cara ¿No? Sí Sí Dijo Que la corrupción Es una amenaza Regular De equidad Económica De los Para la pobreza A nivel mundial Y el desarrollo De la democracia Esto te ha puesto Como tú ya Vieron También A los periodistas Que Han llevado El escenario Día a día De qué es lo que Dicen unos Qué es lo que Dicen otros Y quiénes Tienen unos datos Y quiénes Tienen otros Pues mira Ya como Con lo Fon Como Groche de oro A esto que te estoy diciendo Bueno Pues la jornada Que es el órgano Oficial De Palacio de Gobierno Allá en la Ciudad de México Que es el órgano Oficial De la 4T ¿No? Es su vocero Oficial Por escrito O por impreso ¿No? Mejor dicho De la 4T Hoy resume este tema Como yo se los acabo de resumir Pero obviamente Lo ve desde su perspectiva ¿No? Habla De la buena relación De México Con los Estados Unidos De este acuerdo ¿No? Bilateral O de este acuerdo Conjunto Entre La Vicepresidencia De los Estados Unidos Y el Senado De la República Para no Llevar a efecto O no llevar a cabo La reunión ¿No? También habla De la participación De Estados Unidos En apoyo De las ONGs También habla Sobre el tema De Pues La lucha conjunta ¿No? Para Buscar Un mundo más democrático Un mundo más Abierto ¿No? Y ya por ahí Perdido En las páginas Interiores Pues refiere ¿No? De que pues Si Si va a haber Más financiamiento Y que pues Ahí vienen Las vacunas Muchas gracias ¿No? Entonces Pues es Depende De la perspectiva Que usted le quiera dar ¿No? Lo que es inevitable Lo que es claro Lo que es contundente Es que hay una relación Muy clara Y muy amplia Entre el gobierno De los Estados Unidos Y el gobierno mexicano Para alguno Será De una manera Para otro Será de otra Pero pues Al final Todo Nada se oculta Bajo el sol También dicen así ¿No Aarón? Así es Y lo que es Sobre la atención La cancelación Como tú ya lo mencionabas De esta De la visita De Kamala Harris Que se tenía Ella llega el próximo luz Estaba programada Para el martes 8 O no sé En Albrecht Pues bueno Decidieron Cantelarla Por ejemplo La comitiva De los ciudadanos Valoró Que nada O la discusión Electoral No sería conveniente Sotener Con los legisladores De los Allí en el Senado Andrés Pues sí En este momento Tenemos veda electoral Estamos en un periodo De exigencia Ya les decía Yo no podemos No solo hablar De este tipo De temas No se puede hacer Alusión Y tampoco Pues se puede Pues entrar En asuntos Que tengan que ver Con las actividades Públicas En este sentido Pues a ver si La próxima semana Ya que todo esto Haya sucedido Ya que haya Pasado la elección Del domingo Podemos contactar Al senador Don Julio Menchaca Senador Hidalguense Por Morena Para que nos platique Un poco De cuáles fueron Los motivos Las razones Por las Que Pues bueno Decidieron mejor Suspender esta reunión Aplazarla O posponerla O de plano Quitarla Y bueno En el Primer escenario Pues cuáles Habrían sido Los temas Que estaban Planteados Entre Para que platicaran Los senadores mexicanos Con la vicepresidenta De los Estados Unidos Ojalá que la semana Que entra Sé que siempre me Escucha el senador A quien le mando Un abrazo Un saludo Ojalá podamos Platicar De ese asunto Y de cómo Cómo Pues sucedieron Las cosas Mi querido Arón Oviedo Periodicando Ando Que hay más Para este fin de semana De más elecciones Y también adelantar En el caso De lo de la visita De Kamala Harris De no darse Pues también Han adelantado Que Podría ser En una segunda visita Que hay que Porque eso sería Entre septiembre Y octubre Sí Precisamente Precisamente Parece ser Que por eso digo No sé si se suspendió Si se pospuso O si Bueno Cuál será el término Correcto Pero Está Está la posibilidad De que la semana Que entra Busquemos A el senador Julio Menchaca Ojalá quiera Platicar con nosotros Sobre este tema Arón Oviedo Periodicando Ando amigo Pues Cuidado Que el micro Tenemos una Responsabilidad El domingo Si usted Gusta ir Desde muy temprano Desde muy tarde Toma su tiempo No vaya acompañado Si no es necesario Que no se le olvide Tres cosas Que Primo Lo puede llevar Y también Muy Muy Real Que se van a cuidar Y los vamos a cuidar Muy bien Pues ahí está La invitación Está abierta Y está Más vigente Que nunca El domingo 6 de junio Elecciones en México En Hidalgo En todo el país Vaya usted Vaya usted A votar Ejerza su derecho Cumpla con Su obligación Ciudadana Como usted Lo quiera ver Pero vaya Y vote Utilice Utilice las boletas Tache la boleta Vote por quien quiera Ahora si La credencial De elector Para eso Merengues Es profeso Para la votación No es Yo sé que sirve Para identificarse Yo sé que sirve Para que usted diga Que tiene más de 18 años Y puede entrar al antro Yo sé que también sirve Para salir de la barandilla Para Este Muchas cosas sirve La credencial De elector Pero lo mero principal Para ir a votar El próximo domingo 6 de junio Arano Viedo Muchas gracias Buen día Cuídate Saldo Tenemos saludos y mensajes Jesús Gutiérrez Excelente fin de semana Gracias Pedro Escamilla Desde su taxi Seguro Siempre nos está escuchando Muchas gracias Gustavo Perlín Saludos a Bocales Radio Henry J.G. Muchas gracias Buenos días Nos está sintonizando Y Esther Callejas Nos está escuchando También en Monterrey Muchas gracias Desde Monterrey Nos sintoniza a través de Facebook Live Bueno Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Gracias a todas las personas Que nos están enviando mensajes Ahora los saludamos Volvemos en un momento Aleria Martínez Dora Natarén Gloria Fuentes Gracias, gracias Ros Osgen Gracias También ¿Mito? Este... Romina, ¿qué te dice? No me ha contestado Errada Tampoco Tampoco Entonces Mito Mito Si quieres Sí, sí, sí Después de tres minutos Cuatro de... Tampoco Te lo comiste Soga ¿Tamboco? Terminaste la secundaria Y no sabes Estudiar En el Conalén Hidalgo Plantel Pachuca 2 Tenemos un lugar para ti Prepárate como profesional Tres minutos Interesamos Bueno, pues está bien No hay problema Vale Y libros de texto gratuito Así como becas Y vinculación Con el sector productivo Comunícate a nuestra mesa de atención 771-216-76-59 Ven y ser parte de la familia Conalero Amigo agricultor Asegura su cosecha Controlando desde el inicio Sacates Con proponente El breve Agente selectivo Y efectivo Para Encontro de a Sacates Y hojas ancha Me recomienda la mesa De procurar Más de intercalidad 1PL Tú lo dirás de broma No, Rupa Chavo Quiero comentarles De mantenimiento En la LOS especialista Con promociones Para papá En manos de obra En servicios de pintura En internalización Menciona el código D-CM-R-P-1 Llaman ya 771-141-96388 Presupuesto sin costo Válido Hasta el 30 de junio Oye ¿A poco todos Estos no son De mi empresa Los despejan Los despejan Los despejan Los despejan Los despejan Ajá Y ahí vienen ya Los despejan Y las despejan Está bien Gustavo Perlín Gracias Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cuándo? 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 Con becas Y vinculación Con el sector productivo Comunícate a nuestra mesa De atención 771-684-0041 Ven y se parte De la familia Con Alev En estas elecciones Votar Lleva tu cubrebocas En tu casilla Te indicarán Dónde colocar Respetando las analizas Al ingresar Te colocarán Alcohol en gel Te pedirán Mostrar tu voz Solo tú la tocarás Te darán tus boletas Para votar Tienes la opción De traer Tu propia grupo Te aplicarán Tinta y de leve Sigue las instrucciones De las personas Funcionarias de la ciudad Nos vamos a cuidar Y te vamos a cuidar El 6 de junio Votar es el voto Contamos todas Contamos todos Y me ¿A quien crea Que tu voto Vale una despensa? No ¿A quien crea Que tu voto Vale unos pesos? No ¿A quien crea Que puede obligarse A votar Con él O ella Quiera Dile No No Tu voto Es secreto Tu derecho Es ejerciéndolo en libertad Si quieren comprar O acondicionar Tu voto Denuncia de la Fiscalía Electoral Que investiga Y persigue Los delitos electorales A los 5 833 7233 www.pdm.org Y ayer Milton dijo Si me permiten Me entra XHBCD Hidalgo Radio 98.1 Eterno Hidalgo Que no lo requiere Para parar Somos Tu radio Como será Salto Falcón Como será Salto Falcón Ya regresamos Está En vocales Muchas gracias Ya estamos de regreso En las vocales Gracias a todos Ustedes Por sus mensajes Por sus saludos De verdad Muchísimas gracias Tenemos mucha gente Que nos escribe Gustavo Perlín Gracias Adolfo Madrigal Alfonso Madrigal Perdón Me escribe También nos saluda Desde muy temprano Buenos días Mirna Torres Gracias Muchas gracias Por estar En contacto Con las vocales Juan Benito También Muchísimas gracias Nos escriben Nos manda saludos Bueno Muchísimas Muchísimas personas Nos llaman Nos escriben Ahorita los vamos a saludar A todos Ayer Le decía yo Hubo sesión En el Congreso Del Estado Hidalgo Se reunieron Como todos los martes Y jueves Los diputados De la 64 legislatura Está a punto De terminar Está a punto De concluir Para Desahogar Los temas En cartera Y los temas Importantes En cuestiones Legislativas Para nuestra Entidad La diputada María Luisa Pérez Perusquía Coordinadora Del grupo Legislativo Del PRI Lamentó La violencia Ocurrida El pasado Martes En donde Manifestantes De San Salvador Se enfrentaron Con agentes De la policía Aquí en Pachuca En tribuna La diputada Pérez Perusquía Destacó Que desde Esa Esa Posición Desde esa Tribuna Lamentaban Y condenaban La violencia Ocurrida En las manifestaciones Del martes Que arrojó Varias personas Lesionadas Entre ellas Manifestantes Y elementos De la fuerza Pública Por lo que Expresó Su Encarecida Solidaridad Con las familias De los lesionados La diputada Pérez Perusquía Admitió Coincidimos En que las Manifestaciones De Ciudadanos Tienen por objeto Mostrar Preocupación Pública O buscar Soluciones A problemas Comunes Sin embargo Estas causas Dejan de ser Legítimas Cuando se mezclan Con intereses Personales O electorales Se pervierte Su objetivo Cuando se ocupan Para una causa Ajena A lo que Originalmente Se pretende Nos queda Nacional E internacional No hay duda Alguna De que en Hidalgo Tenemos un estado Garantista Y un gobierno Que vela Por el bienestar De las personas Recordemos Que este No es el único Problema Que ha tenido Que ha tenido El municipio De San Salvador Por mencionar Alguno En mayo Habitantes De la comunidad De Casuci Dijeron sentirse Engañados Por el alcalde Luego de incumplir Por compromisos Firmados En febrero De este mismo Año Y por ello Retuvieron A varios Funcionarios Municipales De la alcaldía Entre estos Al secretario Municipal Para exigir El cumplimiento De los compromisos Del presidente Municipal Coincidimos Con la postura Del presidente Quien en la conferencia Mañanera Del día de ayer Es decir Del pasado Miércoles Señaló Y citó Textual La recomendación Es no A medidas Cositivas Como también El llamado A los que protestan De que lo hagan De manera pacífica Que no recurran A la violencia No se puede Enfrentar Violencia Con violencia A un adversario O una autoridad No se logra Nada Al contrario Se corre el riesgo Y se desprestigian Los movimientos Y para ganar Un propósito Triunfar Cuando se lucha Por una causa Justa Se tiene que cuidar A la gente Palabras textuales Del presidente De la república El grupo legislativo Del PRI Rechazamos Y condenamos En toda la extensión De la palabra Dijo María Luisa Pérez Perusquía Que lo ocurrido Se ha ocupado Como una bandera Para perturbar El proceso electoral O para generar Violencia El próximo domingo Confiamos Que la gente No se dejará manipular Y que ejerza Su voluntad ciudadana Libre Y en paz Añadio Bueno Por último Se reiteró El llamado A investigar Y seleccionar A los responsables Siguiendo el debido proceso Y el marco De la ley Teniendo como único interés La seguridad Y la garantía De los derechos De todas y todos Los hidalguenses Como parte De los trabajos Que ayer realizaron En el Congreso En el Congreso del Estado Esto Los diputados Que corresponden A la bancada Del PRI Hicieron este exhorto En voz de María Luisa Pérez Perusquía También Ayer en el Congreso Del Estado Durante la sesión Ordinaria Bueno El diputado Asael Hernández Cerón Que es coordinador De la bancada Del Partido Acción Nacional En conjunto Con las legisladoras Teodora Islas Espinosa Y Claudia Lidia Islas Promovió una iniciativa Para realizar Diversas modificaciones Al código penal Del Estado Con el objetivo De fortalecer Las sanciones Para aquellas personas Que atenten Contra la vulnerabilidad De los menores De edad En las ediciones Que se establece En el capítulo 5 Vis Denominado Pederastria Con el que se señala Que se aplicará De 9 a 18 años De prisión Y de 750 A 2250 Días de multa A quienes se aprovechan De la confianza Subordinación O superioridad Que tiene sobre un menor De 18 años Derivada de su parentesco En cualquier grado Tutela Cuaretela Así dice Curatela Guarda O custodia Relación Docente Religiosa Laboral Médica Cultural Doméstica O de cualquier índole Y ejecute Obligue Induzca O convenza A ejecutar Cualquier acto Sexual Con o sin Su consentimiento Asimismo La misma pena Se aplicará A quien cometa La conducta Descrita Del párrafo Anterior En contra De personas Que no tengan La capacidad De comprender El significado Del hecho Para resistirlo Si el agente Hace uso De violencia física Las penas Se aumentarán En una mitad Más El autor Del delito Podrá ser sujeto A tratamiento Médico Integral El tiempo Que se requiera Mismo Que no Podrá Exceder El tiempo Que dure La pena De prisión Impuesta De la misma Forma Cuando el delito Fuere cometido Por un servidor Público O un profesionista En ejercicio De sus funciones O con motivo De ellas Además de la pena De prisión Antes señalada Será inhabilitado Destituido O suspendido De su empleo Público O profesión Por un término Igual A la pena Impuesta Mientras Mientras que Para efecto Determinar El daño Ocasionado Al libre Desarrollo De la Personalidad De la Víctima Se deberá Solicitar Los dictámenes Necesarios Para conocer Su afectación En caso De incumplimiento A la presente Disposición Por parte Del Ministerio Público Este será Sancionado En los términos Del presente Código Y de la Legislación Aplicable Este Llamado Que hace La bancada Del Partido Acción Nacional En el Congreso Del Estado Para modificar El Código Penal Del Estado Y así Fortalecer Las sanciones Para aquellas Personas Que atenten Contra la Vulnerabilidad De los menores De edad Muy bien Aldo Falcón En la línea telefónica Milton Cortés Milton Cortés Muy buenos días Amigo Qué gusto Saludarte Andrés Tanto Mucho gusto Muy buenos días Un gusto saludarte Y bueno Fíjate que Como lo platicábamos El día de ayer Posterior a La jornada electoral Del próximo domingo Bueno pues Las actividades Diversas en el Estado Hidalgo Bueno pues Tendrán que Ir siguiendo Su curso Andrés En ese mismo sentido Bueno pues Algunos Algunas personas Son parte De los pueblos Mágicos Y de los pueblos Con sabor Bueno pues Ya se han manifestado En torno A lo que sigue A esta A esta Fecha especial Para la vida Democrática En la entidad Justamente Ayer replicábamos Con algunos De quienes son Parte de este Esquema De prestación De servicios Turísticos Quienes señalaron Bueno pues Estar a la espera De que se presente De manera Formal Algún programa Por el medio Del cual Se puedan Beneficiar Principalmente En el sentido De la difusión De servicios Señalaron Que en el aspecto De los pueblos Con sabor Bueno son demasiadas Demasiadas Las personas Que dependen De las ventas De la gastronomía Local Y por Como consecuencia Bueno señalaron Que es menester De las autoridades Bueno pues Impulsar A la reactivación Del turismo En los siete pueblos Que cuentan Con esta denominación De pueblo Con sabor En el estado Hidalgo A su vez Andrés Bueno pues Señalaron Que es importante Que la sociedad Bueno tenga en cuenta Que aún existen Algunas medidas Sanitarias Sin embargo Bueno pues Señalaron Que como Por Paulocinamente El semáforo Epidemiológico Local Siga su curso Hacia el color Verde Bueno pues Siga Empiece A llegar Empiecen a licitar Los lugares Que son Que tienen La denominación De pueblo Con sabor Para lógicamente Contribuir A la economía Local Señalaron Que ellos Están En total En total Postura De ofrecer Un servicio De calidad Y apegado A todos los Lleamientos De sanidad Que estipula Y que dejaron Bien establecidos Las autoridades De salud En el estado De Hidalgo Andrés Pues ojalá Que en los términos De la pandemia Ojalá que Lo que nos informen Las autoridades Federales Las autoridades Locales En el sector Salud Sea Pues positivo Y permita Que todas estas Intenciones Que todos estos Propósitos De los que tú Nos hablas En cuanto A los prestadores De servicios Estudísticos Puedan llevarse A efectos Puedan Concretarse Porque Pues pendemos En este momento Dependemos Mejor dicho De la categorización Dependemos Del análisis Que hay en las Autoridades De salud Al comportamiento De la pandemia En Hidalgo Y lógicamente De ser Están cumpliendo Están cumpliendo Dos alcaldes Y a partir En las solicitudes Es una cuestión Natural Los medios De comunicación Van a ser Así Van a dar Un cambio De rumbo Van a modificarse La dirección Y entonces Van a empezar Ya lo vea usted En los problemas Bueno Pues Hacemos votos Porque La información Sea positiva Para la población Pero Pues en la poquita Experiencia Que yo tengo En los medios En estos últimos Treinta años Pues no 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 auguro Nada positivo Porque pues Basta nada más Salir a la calle ¿No? Para verlo Así de simple Pero bueno El próximo lunes Ya lo estaremos Comentando Mientras tanto Tú andas buscando Juguetes ¿No? Mi querido Milton No 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 Estás Muy atento A lo que Transcurra De la información Lógicamente A partir del próximo lunes Ojalá me den un poquito Más de espacio Para dar Todas estas relaciones De la población Antes Sí En esto Claro que sí Que vas a tener espacio Ya lo platiqué Con la producción ¿No? Esto es par de Personas Que tú y yo Sabemos Que tienen controlado Los tiempos De las vocales Bueno Y respecto A que andas buscando Juguetes Específicamente Se lo comento Hay por ahí Una edición Especial De Hot Wheels Estos carritos Que se venden En los centros Comerciales Estos carritos De colección Estos autitos De metal Son juguetes Son juguetes Hay una edición Dedicada al ayuntamiento De Pachuca Hay una edición De Hot Wheels Dedicada al ayuntamiento De Pachuca Ayer la presumía En sus redes sociales El Pues obviamente Alcalde Después Lo detectamos Inmediatamente Quitó la foto Y volvió a poner La que tenían Regresó a la fotografía Donde está saludando El gobernador Omar Fallad Y bueno Pues a ver Vamos a investigar A ver A ver cómo está Este asunto A ver Cómo está Esta edición Especial De la presidencia Municipal De Pachuca De estos autitos De colección De estos carritos Entre otras Muchas cosas Milton Gracias Muy buenos días Entre otras Muchas cosas Y la siguiente semana Tenemos toda la información Sobre este aspecto Muy bien Buen día Milton Cortés Gracias Nos escuchamos El próximo lunes Gracias Excelente día Milton Cortés Compañero reportero De la zona Metropolitana De Pachucaldo Te comento Andrés Nos están reportando Un accidente Esto en la avenida Madero Aquí en Pachuca A la altura del parque Paseo Donde se ve involucrada Una patrulla De la policía estatal Y una ambulancia No tenemos más datos Pero ya lo estamos Bueno Si usted está Por ahí Por la zona En la avenida Madero En la calle También está Por ahí Pino Suárez Y esta es Gabriel La que baja Por el hospital Lo que era El hospital civil Bueno Pues este Tenga usted Mucho cuidado Ah este En la colonia En la avenida Madero Es a la altura Del parque Paseo Donde se presenta Este paciente Cuídese mucho Tenga precaución Hay ahí Seguramente Presencia De los cuerpos De seguridad Muy bien Aldo Más saludos Y mensajes Muchas gracias Enrique Juárez María Elena Rowe Esther Callejas Jesús Gutiérrez Juan Fuentes Leonardo Saúl Yadira Rosas Muchas gracias Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Regresamos ¿No te acordaste ¿No te acordaste Cuál es la que baja No te acordaste ¿Cuál es la que baja? No tampoco No El superior es arriba No, no El superior es arriba Abajo No La que baja No sé Pero de este lado Del parque Para usted De un lado Es Madero Y del otro lado Es Ramírez Hasta Pino Suárez Y luego cruza Por 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 Sí Hasta 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 Revolución O sea Mire su Yo Técnica 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 Es Construcción Electromecánica Industrial Contabilidad Y productividad Industrial Te ofrecemos Títulos Visional Profesional Informe Últiles Y libros De texto Gratuito Así como Becas Y vinculación Con el sector Productivo Comuníquate Nuestra mesa De atención 771 2 Ten 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 Aplíquenos al follaje de etapa B4 y obtendrá mejor asimilación de nutrientes y vigor de la planta. Calidad UPL. Encuéntralo con tu distribuidor autorizado. En 7.1, las cosas y el voto de todas y todos cuentan. El INE aplicará protocolos para que ninguna persona sea discriminado. Y nada impida el voto libre de cada mexicana y cada mexicano. Conócelos en igualdad.inia.m En la URDA, todas y todos los ciudadanos somos iguales. Contamos todas, contamos todos. INE. Atención, la veda electoral es un periodo de tres días previos a la jornada electoral del 6 de junio. Para que puedas analizar y reflexionar en libertad a quien otorgarás tu voto. Durante la veda electoral queda prohibido celebrar reuniones, actos públicos de campaña, así como la difusión de mensajes a favor o en contra de candidatas o candidatos de partidos políticos o coaliciones. Sin distinción, este 6 de junio, todas y todos a votar. Y es HBCD Hidalgo Radio 98.1 FM. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia aparente. Estudios y oficinas en carretera federal México-Pachuca, kilómetro 84.5. Pachuca y Hidalgo, México. Sector primario. Podigo postal 42080. Somos la estación piloto de Hidalgo Radio. Somos tu radio. Muchas gracias a todos ustedes por volver con nosotros a las vocales. Si usted le acaba de sintonizar, pues estamos transmitiendo a través de la red de Hidalgo Radio. Para todo el estado, 11 estaciones enlazadas. Si nos sigue en Facebook Live, ahí estamos transmitiendo desde las 7.30 de la mañana, de lunes a viernes. Gracias también a quienes nos ven en YouTube. Y por supuesto nuestra página, la página oficial de este programa, www.vocalesonline.com.mx. La página donde usted puede encontrar información sobre diferentes temas, no solamente lo que usted escucha aquí en la transmisión de radio, sino también, pues por ejemplo, algunos reportajes, columnas, algunas entrevistas, videos del dron de al dron. Y por supuesto, muchas, muchos, muchos otros temas. Gracias a mi amiga Lulú Samudio, que nos escribe. Gracias al profesor Francisco Morelos, J. Francisco Morelos. Le mando un abrazo, profe, gracias. Qué gusto saludarlo. Alberto Reyes Weber también. Gracias a mi amiga Ros Osgan, que nos escribe, nos saluda. Matthew Benito. Así, Matthew Benito. Te mando un abrazo, Matthew. Aleria Martínez también. María Bárbara Cajero, compañera. También muchas gracias. A Delfino Criterio, que nos sigue también muy puntualmente. Es muy fiel, seguidor de las vocales. Gracias a don Delfino. A Dora Luz Castelán, por supuesto. Ayer fue su cumpleaños allá en Acasochitlán de Dorita. Un abrazo, un saludo, muchas felicidades. A también Ani Hanna, gracias. A César Fernando Montes, compañero periodista especializado en el tema de la fiesta brava de los toros. César, te mando un abrazo, gracias. Alma Rojo también me escribe. Margarita Estrada, escritora hidaliense, promotora de la cultura, docente. Bueno, muchas gracias también a Paco Acosta, que también estuvo de manteles largos. Fue su cumpleaños. Paquito, discúlpanos, pero con mucho cariño los tres. Aldo, Saúl, te mandamos un abrazo diferido, pero con mucho cariño, perdónanos. Se te la hayas pasado muy bien. Alfonso Reyes también, gracias. Gracias Arturo Rivera. También un fuerte saludo. Nos escribe el Pipo, Alberto Quintana. Muchas gracias. Muchas gracias al Pipo, gracias a Claudia Borrego. Dígalo con chocolates. Busque a Claudia Borrego en las redes sociales, en Facebook sobre todo. Ella ofrece los dulces, chocolatería fina, exquisita por cierto, a módicos precios. Todo muy, 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 muy recomendable. También alimentos preparados con Claudia Borrego. Búsquela en sus redes sociales, en el Facebook, allí la puede usted encontrar. También mis amigos de la florería de allá de Tasquillo. Que nos escribieron y nos piden que les hagamos publicidad y que les, digamos a la gente que visite esta florería. La florería Flores. Flores, sí, es Flores, allá en Tasquillo. Gracias por comunicarse con nosotros. También la señora Clara del municipio de Ixminquilpan que nos ofrece sus flores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mucha gente que nos escribe, nos disculpen, me pido una disculpa porque, les repito, algunos nos escriben a Facebook, otros nos escriben al Facebook personal, otros nos escriben al WhatsApp, otros nos escriben a los correos electrónicos, otros nos llaman por teléfono, otros se conectan a la transmisión de Facebook Live. Así es también quien nos deja sus comentarios en YouTube y también en Twitter. Muchas gracias. Ahí los vamos siguiendo, ahí los vamos contestando todos. Todos discúlpenos, una disculpa adelantada, anticipada, pero todos, todos los revisamos, todos los leemos. Me está escribiendo mi amigo Eric Rivera, también le mando un abrazo. Gracias por estar pendiente allá en Tasquillo, allá mucha gente nos sigue. Gracias, qué amables son todos ustedes. Aldo Falcón. También mensajes para Eric Rivera que nos escribe, muchas gracias. Fernando Hidalgo, Juan Pamoreno, Ma Benítez, Olga Islas, Yaquilín López, Marisabel, Lorenzo Cruz, muchas gracias que estén al pendiente. Muy bien, bueno y hablando del tema de Tasquillo, esta semana yo le presenté un video, un video reportaje y también un reportaje escrito sobre el tiradero de basura denominado El Dexto, allá en Tasquillo, en la comunidad de Bonzi, en el límite, en los límites territoriales con el municipio de Ismigilpan. En Ismigilpan la comunidad se conoce como El Dexto, en Tasquillo la comunidad se conoce como Bonzi. Bueno, este asunto de los límites territoriales también ha generado, pues hay diferencias para la atención y para la responsabilidad de este tiradero de basura, que ya fue clausurado, que ya está en desuso, pero sigue generando problemas a la comunidad de Bonzi, porque este tiradero, fíjense ustedes, que fue ubicado en lo alto de una cañada, en lo alto de un monte, y de este lugar, al colocar la basura, los escurrimientos naturales, la caída de agua natural, que corre a través de millones de años, por una oquedad natural, por una cañada maravillosa, preciosa, una formación natural rocosa, de verdad maravillosa, bueno, pues a través de esta cañada, corren todos los vixiviados, todos los desperdicios, todo el resultado de estas toneladas y toneladas de basura, acumuladas en lo alto de este cerro, de esta montaña, de este monte, como usted le quiera decir. Bueno, estuve de acuerdo allá con las autoridades de la comunidad, me hicieron favor de invitarme, fui con varios delegados a recorrer este lugar, y me encontré con que efectivamente, pues hay un enorme, enorme escurrimiento, un importante escurrimiento de lixiviados, que son estos líquidos que resultan del proceso de descomposición de la basura, así de simple, todos tóxicos, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues el escurrimiento se extiende ya por varios kilómetros, hice el recorrido completo, más de un kilómetro y medio de escurrimientos, la gente alarmada por varias razones, primero porque han confirmado la presencia de casos de cáncer en personas, la muerte de menos tres personas confirmadas, con testigos que presento en este reportaje, todos enfermos de cáncer de garganta y desafortunadamente perdieron la vida, lo que al no haber un estudio de ambiente, al no haber un estudio de salud, al que ninguna autoridad estatal les ha hecho caso, bueno, pues la gente atribuye a que estas personas que enfermaron y murieron pudieran estar relacionadas con la contaminación de los mantos freáticos, del agua que toma la comunidad. También han encontrado fauna muerta en las riberas de esta cañada, y la muerte atribuida presuntamente a que estos animalitos tomaron agua de esta cañada, tomaron agua de estos escurrimientos. Bueno, en el video, en las fotografías, en el reportaje, hacemos referencia al, le repito, escurrimientos de más de un kilómetro, que ya amenaza, así directamente con llegar al pozo de agua potable, así a donde está la bomba y el pozo de agua potable, para la extracción de agua potable, que surte, que abastece a la comunidad de Bogotá. Así, la gente está muy preocupada porque dice, pues se está contaminando la tierra, se está contaminando los mantos freáticos, y esto puede ser un problema de salud pública. También está el tema de que se clausuró el tiradero y no se llevaron la basura, nada más le echaron tierra y la basura ahí quedó. Entonces, la gente está muy preocupada, me dicen, se han aplicado algunos paliativos, vienen de vez en cuando los gente de Pachuca, no les se identifican, no les dicen cuándo, y hacen ahí alguna serie de trabajos, colocaron un depósito de plástico, donde se vierte los disiviados, se colocó, se hizo una cisterna donde se deposita este material, pero me dice la gente, pues esto sigue contaminando la tierra, esto no es ninguna solución, porque el origen del problema no se toca, que es la basura que está en este depósito abandonado, y por supuesto clausurado. Otro asunto que me cuentan, es que bueno, hace tiempo, como un programa del gobierno estatal, la Secretaría del Medio Ambiente contrató a los vecinos, para que con botes de 20 litros, fueran por los disiviados a la punta del cerro, y por una distancia de más de un kilómetro y medio, cargado así sobre la espalda, trajeran su bote a vaciarlo a un depósito, que para el ex profesor se colocó en un lugar ya más planito, ¿no? Me dice la gente, en un día dábamos siete viajes, porque si usted ve el video, el ciudadero está en una zona totalmente agreste, no hay camino, no hay vereda, usted va caminando así, literalmente, en el cerro, en el monte. Entonces, me dice la gente, pues durante una semana trabajamos, con la promesa de que se nos iba a pagar, hay un programa para contratar a la comunidad, y pagarle sus jornales, siete viajes, siete vueltas, si usted nada más hace sumas en la distancia que le estoy diciendo, se echaban más de 15 kilómetros caminando, ida y vuelta, son dos kilómetros y medio, si usted da siete viajes, pues ya, multiplíquelo, ¿no? ¿Y qué cree que les hicieron? No les pagaron. Me dicen, y ahí está en el video, usted lo puede ver, nosotros trabajamos aquí, bebimos vueltas con nuestro bote de liciviados, ida y vuelta a la punta del cerro, y no nos pagaron. Yo busqué a las autoridades correspondientes, pedí una cita con la encargada del despacho de la Secretaría del Medio Ambiente, después de cuatro días me mandaron un mensaje de WhatsApp y me dijeron, sí, dinos a tus órdenes. Dice, pues quiero una entrevista para el programa de radio. Ah, no, pues una entrevista la otra semana, te vamos a mandar una tarjeta. Ayer a las diez de la noche me mandaron una tarjeta a mi WhatsApp, ¿no? Y me dicen que de gobierno, que de comunicación social de gobierno, y dicen ustedes, pues que hasta la otra semana, porque hay idea electoral. Yo le pregunto a la Secretaría del Medio Ambiente, ¿la salud de las familias de Bonfí es una cuestión electoral? ¿El tema de la salud de toda una comunidad que podría estar tomando agua contaminada es un tema que pase por la cuestión política electoral? ¿No? Me dicen, solo te comparto, nos piden de comunicación social de gobierno, si puedes abordar ese tema hasta el lunes, ya que haya pasado la veda electoral. Ok. Pues a mí no me hablaron de comunicación social de gobierno del Estado, no me habló la encargada del despacho tampoco de la Secretaría del Medio Ambiente, entonces yo no trabajo ni para la Secretaría del Medio Ambiente ni para la Secretaría de Comunicación Social de gobierno del Estado, yo hice un reportaje y soy un reportero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta oficial, ¿no? Ahí si la semana que entra... Ahí vemos. Ahí vemos, ahí si me están escuchando en tasquillos, dicen de gobierno, que la semana que entra... Que porque están en veda. Porque estamos en veda electoral. Bueno. Aldo. Soy Anerio Huichapa, un buen fin de semana. Acudamos a votar, mantengamos las medidas sanitarias. Saludos a todos. Muchas gracias. Eric Rivera Orguín, excelente fin de semana, amigos Andrés y Aldo. Muchas gracias. Bueno, a ver, rápidamente también nos saluda... Bueno, tenemos una información del tema policiaco, dice el operativo derivado del reporte de robo de un tractocamión, tres personas fueron aseguradas en el municipio de Apan por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo a través de la Agencia de Seguridad Estatal. Representantes de la empresa propietaria de un trailer Kenworth, color blanco, con placas del Servicio Público Federal, contribuyeron en las tareas de localización de esta unidad en el altiplano hidalguense. Los agentes estatales detectaron en un terreno baldío, a un costado de un camino de terracería, que comunica con la población de Mazatepec, y Cocinillas, a tres personas de género masculino que desmantenaban el vehículo. Los individuos intentaron darse a la fuga, pero fueron asegurados con herramienta industrial de corte, piezas de camión, desvalijadas, entre otros objetos. Consignados ante el Ministerio Público, quedaron quienes dijeron llamarse, solamente dar sus siglas, los siglas de su nombre, S.U.V.S.P.G.D.E.I.M.L. de 22, 59 y 42 años de edad, respectivamente, para los trámites legales en consecuencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, reitera el llamado a la ciudadanía, para contribuir en estas acciones, realizando reportes mediante el 911, de número de emergencias, y el 089, para denuncia anónima. A ver, ¿qué más, Aldo Falcón? Bueno, saludos y mensajes, muchas gracias. También Mayer Ramírez, Erick Rivera, Enrique Juárez. A ver, vamos a ir al corte. Muy bien, corte promocional, www.vocalezonline.com.mx Venimos ya para despedirnos. Volvemos en un momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 771-71-108-48 y al 771-71-110-69. Continuamos con más. ¿Estás escuchando? Vocales Radio. Cuida tu salud y la de los tuyos. Quédate en casa y da algo rato. Terminaste la secundaria y no sabes en dónde estudiar, en el Conelete Hidalgo Plantel Pachuca 2 tenemos un lugar para ti. Prepárate como profesional técnico bachiller con nuestras carreras técnicas en informática y hospitalidad turística. Te ofrecemos vidrio y cédula profesional, uniformes, útiles y libros de texto gratuitos, así como becas y vinculación con el sector productivo. Comunícate a nuestra mesa de atención. 771-216-6659. Ven y sé parte de la... Miren lo que me manda Arturo García de allá de la mera comunidad de... este... Ay, hermano de Orizabita. En Exilman. Estoy bien para despertar a ti. Que lo primero que veas es de eso. Un saludo a mi amigo Arturo. Arturo García. Este 6 de junio hasta mi voto sale ni vale. El Tribunal Electoral es un órgano constitucionalmente autónomo que resuelve medios de información derivados de controversias que se presenten en materia electoral. Protege los derechos políticos electorales de los ciudadanos y de los pueblos originarios. Garantizando la legalidad de los actos de las autoridades electorales de los partidos políticos Tren, 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 tren. Escuchas XHBCD Hidalgo Radio 98.1 FM Ay, Diosito. Somos tu radio. Está bueno. Está bueno. Nada más que es propaganda electoral no podemos. Las cosas de salud claro que se pueden decir de seguridad. Claro. Seguridad, protección civil. Por supuesto que se puede decir. Así que mis amigos de ahí de la Semana de la Medio Ambiente no tienen ni idea de dónde están parados. Es un tema de salud pública. Ay, qué problema. Qué pena. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus llamadas. Me mandan varias imágenes, varios memes de allá de Orizabita, de Jimmy Kirchman. No los puedo pasar, no los puedo leer porque estamos en vez de electoral, estamos en un tema de silencio en el sentido de las cuestiones electorales y políticas. no así de temas de salud, de temas de educación y en temas de seguridad pública. No se confundan porque parece ser que por ejemplo ahí en el Medio Ambiente no tienen claro que el tema que yo les solicitaba era un tema de salud pública. Era un tema que tenía que ver con la atención que le estaban dando los expertos en Medio Ambiente a un problema que deriva en la salud pública. ¿No? Porque parece que no lo tienen claro pero bueno, ese es su problema no el mío. Y gracias también a mis amigos de Orizabita, me mandan unas imágenes maravillosas. El lunes se las platicaré. El lunes, gracias, están de verdad excelentes pero no podemos comentarlas. A ver, ¿qué más? Saludos y mensajes igual para la señora Teresa Jiménez, muchas gracias, Saúl Castillo, Jazmín Falcón que nos está escuchando, gracias. Mayer Ramírez también nos escucha allá en Tasquillo. Muchísimas gracias, muchísima gente nos está escuchando, nos sigue en las redes, en Facebook Live, nos saluda Jorge Luis Castillo también, muchas gracias, Gemilín Fuentes, Alex Mendoza, Rubén Goicolea, Juan Manuel Jiménez, gracias, Jesús Maqueda, Juman, Juman, Vela, así, Juman, Juman, Vela, con acento en la última A, Laura Estrada, gracias, muy buenos días, Homero Hernández, Gloris González, René Acuña, también nos saludó, gracias, aunque un poco atrasado nuestro saludo, pero gracias a René que nos escribió, Jazmín Ángeles, ahí en Actopan, gracias, Anabel, Anabel Reyes, present, nos escucha también aquí al sur de Patuca, al sur del municipio, gracias, Emilio, gracias, Sergio Reyes, él nos sigue a través de Facebook, él está allá en Cancún, muchas gracias, Sergio, por estar pendiente con Playa del Carmen, perdón, en Playa del Carmen, es otra, es otra localidad de Quintana Roo, en Playa del Carmen, perdón, Gustavo Mejía, mi amigo Gustavo, compañero también reportero, a él le anda muy metido en cuestiones de deportes, anda haciendo trabajo de reportaje, fotorreportaje de lucha libre, gracias a mi amigo Gustavo, Juan Andoni Vargas, gracias a Jesús Gaona, otro compañero reportero de muchos, muchos años, te agradezco muchísimo, Jesús, gracias por comunicar a las vocales, Abraham Meneses, Ceci Escorcia, gracias a Daniel Aguirre, también Silvia Peláez, muchas gracias, a Julio César, compañero y amigo del básquet, no me digo, oye, en el Estado de México, también nos sintoniza, nos sigue, gracias a Francisco Villeda, nuestro amigo fotorreportero, él está allá en Tula, ¿no? Allá en Tula, en Tula, en Tula, él trabaja en la región de Tula, muchas gracias, Alain Subervil, Saúl Martínez, Benito Espinosa, ambos de allá de Tasequillo, gracias, Ma Benítez, Viviana Carey, en Izmiquilpan, Alejandro Mera Medina, bueno, cuántos mensajes, de verdad, muchísimas gracias, don Percy Espinosa, que también es el líder del sindicato de trabajadores de la servicio del ayuntamiento de Pachuca, gracias, me escribe, buenos días, César Aciain, muchas gracias, bueno, muchos, muchos mensajes, 93 mensajes en este mensajero, pero gracias a todos, si alguien, y perdón, si alguien no lo mencioné, Aldo, también Elizabeth Gómez, Juan Carlos Robles, Blanca LS, Betty Guerrero, Jaime L, Rodrigo Bisuet, Mayer Ramírez, también, Blanca Hernández, Juanes Rodríguez, muchas gracias, Ann Paulina, gracias, buenos días, como siempre, muchísimas gracias, muy buenos días, un abrazo grande, y por supuesto, nuestro agradecimiento, por estar siempre pendiente, ya nos vamos, a ver rápidamente, antes de irnos, una última recomendación, solicitud, petición, un ruego, encarecido, si usted el domingo, no tiene que hacer, váyase a votar, no sea malo, váyales el gasto, de todas formas, ya lo pagaron, ya no lo cobraron, de nuestros impuestos, váyase usted a votar, voten por quien quiera, no discuten, no se peleen, no entren en contradicciones, no entren en ningún tipo de, pues ahí, debate con nadie, usted vota por quien quiera, hágale como quiera, solamente, vaya usted a votar, llévese su cubrebocas, váyase con su credencial de elector, donde sea que le toque votar, en su municipio, en su localidad, y ejerza su derecho, de verdad, es la única manera, en la que podemos cambiar las cosas, o podemos hacer, que las cosas funcionen, como nosotros queremos, como usted lo quiera ver, ejerza su derecho, pásenla muy bien, el próximo lunes, aquí nos escuchamos, vamos a platicar solamente, pues de elecciones, y lo estaremos saludando, muchas gracias a Saúl Ortiz, en los controles, Saldo Fatuno, buen día a todos, cuídense por favor, muy buenos días, a votar el próximo domingo, por favor asistan, las vocales radio, por hoy, se van del aire, no te pierdas vocales radio, 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 no te pierdas vocales radio,